Arranca el previaje, ya empezó y más vale que estén atentos y se apuren porque tienen poquísimos días para implementar este programa. Previaje 3, tercera edición muy acotada, solo en temporada baja para los meses de octubre y noviembre y hasta el 5 de diciembre, donde va a estar efectivo y con un uso de la tarjeta previaje hasta diciembre. Vamos a ver acá el calendario porque algo particular que tiene este previaje es que van a tener que realizar las compras de manera expeditiva. Si quieren viajar del 10 de octubre al 31 de octubre, aprovechando el fin de semana largo, por ejemplo, del Día de la Diversidad Cultural, bueno, tienen que hacer las compras entre hoy y el domingo, entre el 6 y el 11 de septiembre. Si ustedes quieren usar previaje en octubre, hasta el domingo tienen tiempo de realizar las compras de aéreos, colectivos, alquiler de autos, alojamiento, expulsiones, paquete turístico. Bueno, todo eso lo tienen que resolver y pagar antes del domingo y pueden cargar las facturas hasta el 14 de septiembre para que efectivamente puedan usar la evolución del 50%. Recordamos que el previaje funciona así. Nosotros hacemos una compra, por ejemplo, 20 mil pesos en alojamiento y nos reintegran 10 mil que podemos usar en una tarjeta de crédito marca Mastercard. Quienes quieren viajar del 1 de noviembre al 5 de diciembre, quieren pasar el Día de la Soberanía, la previa del Mundial en algún destino turístico de la Argentina, tienen tiempo hasta el 18 de septiembre, 10 días nomás, para arreglar, reservar y cerrar todo ese destino y hasta el 21 de septiembre para cargar la factura. Quienes tienen que actuar de manera más veloz son los que quieren viajar en octubre, que bueno, en tres o cuatro días tienen que depositar y también, digamos, llegar a un acuerdo. Pero muchas veces es difícil ponerse de acuerdo en materia turística. ¿Y cómo va a funcionar el tema del reintegro? Tenemos otra placa que muestra cómo va a ser el tope. Recordamos que este año el tope de reintegro pasó de 100 mil pesos, que era el previaje 2, a solo 70 mil pesos de reintegro. Esto quiere decir que si nosotros seguimos gastando más allá de los 140 mil pesos turísticos, solo nos va a cubrir 70 mil pesos, ¿no? Este es el más importante este dato, Niki. Recordame, ha sabido tener una cobertura muy interesante, Niki. En la anterior oportunidad, ¿cuánto era lo máximo que cubrían? 100 mil pesos el tope de reintegro. Ahí está, ahora solo 70 mil. Claro, pero si nosotros pensamos en una familia de cuatro personas, que una persona hace solo esa persona el previaje y, digamos, reserva aéreos, por ejemplo, para el sur del país, reserva alojamiento, se va a pasar, no va a llegar el tope de reintegro, ¿no? 1 mil pesos es la compra mínima turística que pueden hacer para cargar el ticket en la página web de previaje. ¿Cuándo se les acredita el dinero en la tarjeta? Cuando llegan a los 10 mil pesos. Esto recordamos que es para todos los mayores de 18 años y el previaje sigue con el beneficio exclusivo que si sos jubilado de PAMI, tenés un 70% de reintegro. Así que, la verdad, es conveniente. Claro, bien, continúa con lo mismo. En este caso, PAMI, 70%, ¿por qué es que así viaja gratis, Niki? No, no, hay que pagar. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, si un jubilado quiere ir a pasar el fin de semana largo a las cataratas, tiene que pagar 120 mil pesos de paquete y después el reintegro se... La plata se te reintegra el día que vos viajas. Porque vos, cuando te haces un usuario de previaje, ponés a dónde viajas y en qué día. Recién ese primer día se acredita el dinero en tu tarjeta. Así que esa persona tiene que esperar, ¿no? No es que se le hace un descuento, se reintegra la plata en la tarjeta. Por eso es importante que tengan el dinero en estas semanas para poder hacer las compras. Un tip antes de hacer las compras. Se espera, Niki, ¿cuáles son las expectativas? ¿Se espera una buena recepción de este previaje 3? Efectivamente, leíamos en el día de ayer, entre otras cosas, que alguno de los índices más importantes es, ya sin el rebote post-pandémico, comienza a caer parte de la actividad. Es uno de los títulos importantes del diario La Voz del Interior en el día de hoy. Claro, los dos previajes anteriores tuvieron 5 millones de usuarios, pero fueron en temporada alta. ¿Qué pasa? Hay que tener disponibilidad para viajar en octubre y noviembre y hay que tener dinero para en cuatro días pagar todo y que después tener en la tarjeta. Así que para mí va a ser un previaje muy reducido. En un ratito escuchamos un audio de un referente del sector. Lo que yo les decía, antes de reservar todo, como hay que ser muy veloz, ¿qué tienen que hacer? Tenemos la página web, entran a www.previaje.gob.ar y van a esa parte de prestadores. Ahí está, mirá Lili cómo maneja, mirá. Ustedes seleccionan ahí, ustedes ponen, por ejemplo, queremos ver la categoría alojamientos. ¡Ole! Lili, poné la categoría, a ver Lili, poné la categoría... Campings. Campings, poneme Campings, Lili. Ahí está, poneme provincia Córdoba, poneme Córdoba, Lili. No, pero Martín, un destino nacional. ¿Por qué? No, vamos a Córdoba, Lili, Niki. ¿No querés que viajemos a Córdoba? Vamos acá, vamos a darle plata, dejemos la plata en la provincia. Poneme localidad, nos vamos a Villa Carlos Paz, dejamos la plata en la provincia nosotros. A 30 kilómetros. Acá, a 30 kilómetros nos vamos con la Niki y con la Lili. Dale, poné, ahí estamos. Costo, le pediste la localidad que está al final. Carlos Paz, ahí está buscando, pero esa es rápida con esto, mirá. Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz, ahí estamos. Vamos, Ruta, ¿qué hacemos acá? No. No, ahí está. No, no, no sé si ponen, no sé qué es esto. No sé qué es esto. Lili, ¿qué es esto? Bueno, ponen filtrar. Poneme el cuete, Lili. No, filtrar, filtrar y ahí nos va a tirar los campings. Ahí está. La Ribera, ahí estamos. Listo, el camping La Ribera, muy conocido. Nos vamos, ¿cómo se llama la persona, el dueño? Ahí está. Alberto. Alberto, llámale al Albert. Llámale al Albert, Lili. Ahí, ustedes hacen este ejercicio que muy bien hizo nuestra productora Lilian, y ahí dicen, me voy a ir al camping de Alberto, porque efectivamente me reciben el previaje. Lo llaman, lo llaman porque tienen su número de teléfono ahí, y le dicen, quiero ir al fin de semana a largo de octubre. Atentos a este paso. Emítame factura para previaje, Alberto. ¿Cómo tiene que ser esa factura de previaje? No se llamaba Alberto Camping, pero también. No, no se llama, leo muy bien, no tengo los lentes. La factura tiene que ser A, B o C, ¿no? Una factura, por supuesto, ¿no? Con todas las condiciones. Tiene que tener el CAE, tiene que tener el número de ticket. Ellos, si están inscritos en previaje, saben que tienen que cumplir esas condiciones, pero ustedes insistan, en el caso de aéreos y colectivos, les van a mandar un ticket que se carga de manera distinta. Recuerden que para ingresar a previaje pueden mantener su usuario interior, y si no, con Mía Argentina. Si Alberto, si el camping de Alberto tiene una promoción, fin de semana completo, por... No van a tener promociones en la época previaje. Bueno, si el camping de Alberto, sacá lo que dije promoción, si el camping de Alberto cuesta 100 mil pesos, y nosotros lo compramos, nos devuelven... 50 mil. 50 mil acreditaron la tarjeta. Y con eso lo gastamos, y con eso lo gastamos, y hacemos los pebetes y los sándwiches de mortadela. Ay, no, ojo, ojo. Probablemente tengamos que salir a un local gastronómico a comer los pebetes y el sándwich de mortadela, porque esta tarjeta funciona en todos los comercios, menos en supermercados y en estaciones de servicios. ¿Por qué? O sea, que no pude ir a un supermercado para comprar los sándwiches de mortadela. Porque la idea es que no fuera un turismo tan gasolero, sino que depositáramos nuestro dinero en restaurantes, en casa de souvenir, que contrataras una excursión, la del catamarán en Villa Carlos Paz, que hay música, van relatando toda la historia de la Ozan Roque, bueno. Y los kioscos... Y tiene que... Sí, muy poco. Si te acepta Mastercard el kiosco, perfecto. Una alternativa que realizan muchos es cargar la tarjeta a, vamos a decir el nombre, a Mercado Pago, que es una bicetera virtual, y con eso pagan. Y ahí el kiosco probablemente te lo adicta. Ahí está. Y ahí como podemos comprar el ciento de mortadela... La idea, Martín, es que vos con esa tarjeta vayas al Teatro Luxor, que vayas a comer... Claro, bueno, pero si yo no quiero ir al Teatro Luxor, porque me puedo acreditar, por ejemplo. Y quiero, y quiero... Pero querés comer el sanguíneo... Mortadela en el camping de Alberto, en el camping de Alberto. Quiero comer el sanguíneo de mortadela. Le mandamos un saludo a Alberto si está mirando en Villa Carlos Paz, donde también, por supuesto, sale la pantalla de Canal C. ¡Basta, hasta la próxima! ¡Gracias!